Mapa WP2, nivel 35, van a haber perros y snipers, pero los snipers van a ir spawneando en casillas aleatorias en la propia muralla. Nos vamos a traer un tanque, un vanguard, un healer, un sniper, o bueno, dos snipers, un sniper, un caster, da un poco de igual realmente, la cosa es que hayan dos unidades de rango. Que nos vamos a llevar, siento, esta propia Mei, que está sin élite. Da un poco de igual realmente lo que sea. Bien, ponemos a nuestro vanguard en esta casilla acá, viendo hacia la izquierda. Vamos a poner al primer sniper, al más pocho que tenga, viendo hacia arriba. Luego ponemos al healer, apuntando a ese vanguard. Ponemos al segundo sniper, viendo hacia la izquierda. Retiramos al vanguard y ponemos al tanque, en esta casilla de acá. ¿Por qué lo hago con este deploy en específico? Porque me he dado cuenta que los snipers le pegan al último operador que ha hecho deploy. En este caso, por ejemplo, le va a pegar al tanque. Que bueno, tampoco es como que le dieron mucha oportunidad, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Facidito! 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 ¡Facidito!